Peñarol está de cara a la recuperación, pero no solo en lo futbolístico, sino también en lo sanitario. Y de acuerdo con esto, pocas son las horas que deparan la vuelta de Brasiliano Bressan a la saga Mirazol. El futbolista que seleccionó ante Fénix en el campeón del siglo, se movió a parte este martes en Los Alamos junto con el profesor Roquero, y para el miércoles se espera que se sume al grupo definitivamente. En lo que representa la recuperación futbolística, Da Silva adelantó tras el partido ante Boston River que haría cambios para enfrentar a Juventud de las Piedras. En la mitad de la cancha se dará el ingreso de Guzmán Pereira. También en la zona izquierda de la defensa regresará Matías Rodríguez, además de lo ya señalado con el defensor norteño. Yendo a la ofensiva puede haber una modificación y es el ingreso del colombiano Miguel Murillo. El último entrenamiento marcó un movimiento regenerativo para quienes jugaron el fin de semana al tiempo que los que no hicieron espacios reducidos. Para el encuentro ante los pederenses, Peñarol utilizará una camiseta mitad amarilla y mitad negra en el marco de la celebración de un nuevo año de existencia. La indumentaria será presentada este jueves en el Museo de la Sede del Club.